Este es su noticiero, Telemundo 52 a las 5 a.m. 10.41, tenemos más esta mañana en Telemundo 52. ¿Qué pasa si tú eres el primero en la familia que quiere ir a la universidad y no tienes los recursos para hacerlo? Hoy en Pizarrón 52, un programa que te puede apoyar. Te contamos. En California, solo el 39% de los estudiantes latinos que están por graduarse de la preparatoria pueden inscribirse en un college o en un colegio del estado. Pero, ¿qué pasa si tú eres el primero en tu familia que quiere ir a la universidad y no tienes los recursos para hacerlo? Hoy en Pizarrón 52 veremos un programa que te puede apoyar y ayudar a convertir ese sueño en una realidad. Una de las dificultades era el dinero. Tenía mucho miedo del dinero porque mis papás no hacen mucho dinero. El caso de Alejandrina es como el de 8 de cada 10 estudiantes en Estados Unidos que no cuentan con los recursos para pagar sus estudios después de la preparatoria. Estatísticamente, sí es más difícil para los latinos llegar a la universidad. Pero no nomás es llegar a la universidad, es terminar el curso de la universidad. Estudios demuestran que las personas de bajos y medianos ingresos no pueden acceder al 95% de colegios o universidades de este país. Y esto representa un reto mayor cuando son los primeros en sus familias en estudiar una carrera. ¿Saben qué es el 7% de 100? Para ayudar a personas como ella, fue creado el programa de acceso de Rochford College en el Distrito Escolar de Redlands, en el condado de San Bernardino. Y les damos tutoriales dos veces por semana en sus escuelas con estudiantes de la Universidad de Redlands. También les damos academias en los sábados donde reciben instrucción adicional en inglés, en matemáticas. Me están ayudando también a saber cómo va a ser la universidad para cuando yo esté más grande. Y si logran un buen desempeño académico dentro del programa que inicia desde el sexto grado, estos estudiantes podrían llegar a obtener una beca de 30 mil dólares para estudiar en la Universidad de Redlands. La universidad me ha dado muchas becas y por eso estoy muy feliz de eso. Me he tratado mucho en la escuela para agarrar los grados altos para que sí pueda agarrar más dinero. También cuentan con una academia familiar en la que invitan a los padres a dos reuniones cada semestre para explicarles de qué forma pueden apoyar a sus hijos a darle la bienvenida a la oportunidad que ellos nunca pudieron tener. Bueno, este programa beneficia a 20 estudiantes en cada grado, comenzando desde el sexto grado y son aceptados después de realizar unas entrevistas y unos exámenes de aplicación. Es decir, sí tienen que ser buenos estudiantes. Sí, tienen que mantener un aprovechamiento muy bueno y muy positivo. Claro. Muy bueno, es suprobable. La verdad es que es una oportunidad que muchos no podrían tener. Imagínense, reciben becas hasta de 30 mil dólares. Gracias.